Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Omaira TV, cómo me encanta saludarlos. Esta cita es la cita más linda que tenemos en la semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal Omaira TV, compartir los videos que lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. El tema que nos trae hoy es un bonito forro para sillas de navidad y como ustedes ven a mi espalda pues la decoración que he hecho este año junto con Humberto es una decoración de blanco y dorado. Entonces el forro para la silla yo ya los tenía en otros colores pues decidí cambiarlo para que me quede todo organizadito. Lo vamos a hacer pues en blanco también y dorado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Medir nuestra silla, medir lo largo del espaldar de nuestra silla y lo ancho. En el caso mío me dio 45 de ancho por 50 de largo. Normalmente tienen 50 por 50, 45 por 45 la medida bien tomadita. Entonces ¿qué hice? Pues corté, lo corté doble para que me salga enterizo y aquí está en un flis. Ahí está el espaldar de mi silla. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un matachito, un muñequito de Papá Noel. A mí me encanta el Papá Noel. En internet se consigue muchas plantillas, muchos moldes de Papá Noel. El que usted tenga a la mano o si no dibújelo o si su hijo o su hija es buen dibujante, que dibuje un Papá Noel y usted va a sacarle todas las partecitas, la barba, el bigote, como lo tengo señalado aquí. Aquí he sacado la cabeza del Papá Noel y ¿qué vamos a sacar con este molde? Vamos a sacar como un alma de guata, esto es una guata prensada, entonces sacamos dos veces, dos veces la cabeza, una vez de cabeza, una vez de cabeza en guata prensada y otra vez de la cabeza en guata delgada. Esta es la parte de la cabeza. La parte de la nariz es un circulito donde lo vamos a enrollar y le vamos a colocar un relleno siliconado. La parte de los bigotes, la parte de aquí arriba del gorro, esta no le coloqué relleno ni le coloqué guata ni nada, simplemente va el peluche y va el forro, nada más. La parte de la barba, esta barba a mí me encantó. Ustedes pueden hacer la barba como la quieran. A mí me gustó esta clase de barba porque me parece genial, puede uno jugar y combinar. A su barba que tienen ahí pues le puede hacer los diseños que quieran y la pueden organizar según lo que usted desee. En esta se van a sacar también tela, forro y guata. ¿Listo? Aquí está la parte del gorro, el gorro también, tela, forro y guata. Lo siguiente que vamos a hacer es coser todo por el orillo y voltearlo. Acá después de volteado todo, mira, le voy a hacer a coser a las barbas una costurita así como para darle un poquito de textura. También aquí a la funda lo que le hice fue cogerle un orillo en la parte de abajo. Les recuerdo que cuando ustedes vayan a voltear las partes de su papá noel deben cerrarlo todo y abrirle una, pues tener una aberturita acá para voltearlo. Todas estas partes no se van a ver, van a quedar pues ocultas. Si ustedes quieren pueden hacerle una puntadita, yo preferiría dejarlo así y ahorrar tiempo. Bueno, ya teniendo todo volteadito voy a hacerle los ojitos en la parte que queda colchadita de mi carita. Entonces, para organizar los ojitos, ¿qué hacemos? Partimos como si fueran cuatro, ¿sí? Y después de esa cruz, de ahí para abajo podemos colocar los ojitos y podemos ayudarnos con alfileres para que nos quede, miren. Y ahí vamos a hundir un poquito con un hilo grueso, lo hundimos primero y luego pegamos el ojito que es una perla, un ojito de perla. Bueno, acá ya le coloqué los ojitos, le hice dos pestañitas. Y lo próximo que vamos a hacer es colocarle un poquito de rubor. Como el rubor que yo tengo es un poco como este, color más o menos como lila, yo quiero darle un tono como naranjita a los cachetes de mi papá Noel para que quede bien lindo. Recuerden que los cachetes hay que echarle bastante color porque él tiende a, después a como a irse el rubor. Aquí a la nariz, que ya la hemos recogido con puntada envolvente, le colocamos un poquito de relleno y nos queda como un pompón. Bien, listo. Ahí está. Ya la carita de nuestro papá Noel. Vamos al armado de la cara del papá Noel. Ubicamos mitad con mitad. Ponemos un puntito de silicona para que se nos tenga. Y luego nos vamos organizando. Y sin forzarla. Pegamos. Lo mismo hacemos en el otro lado. Sin ir a forzarla para que ella nos cuadre bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pegar la nariz en toda la mitad de los ojitos. La cuadramos. La tenemos un poquito. Y luego le vamos a montar lo que es el bigote. Le damos una puntadita. Si ven, aquí le hice yo el huequito para doblarlo, para ponerlo al derecho y no se le nota. Por eso no se preocupen. Damos otro puntito de silicona. Lo tenemos un poquito. Y le doy la vuelta para que vean cómo va quedando nuestro papá Noel. Paso seguido. Vamos a voltearlo. Vamos a colocarle el gorro. Lo que nos sobra, podemos ir organizándolo. En esta parte, cuando yo lo volteé, ustedes deben darle unas, por el revés, unas puntaditas para que ella nos dé el redondez de esta parte del gorro. Bien. Entonces, lo mismo hacemos con el gorro. Lo organizamos. Lo medimos primero. Le medimos acá la parte de adelante del gorro. Y cuando ya usted lo tenga ubicado, entonces volvemos a hacer lo mismo. Le pegamos un puntito de silicona. Aquí yo no cerré las partes. También si quieren, la pueden ir cerrando de una vez con la silicona. En las esquinas, bien pegadito. Y nos queda así. Ahora colocamos la parte del gorrito. También con un puntito de silicona. Ustedes después le dan puntadita si quieren. O lo pueden dejar así. Esto pues, cuando se vaya a lavar, se va a hacer con algo muy delicado. Y lo organizan. Aquí le pegan otro poquito. Y voy a darles la vuelta para que vean cómo va quedando. Aquí lo que hacemos es cortar como dos lagrimitas del mismo flis para hacerle las cejitas. Entonces, recuerden que como Papá Noel es viejito, él tiene las cejitas caíditas. Entonces, organizamos cómo van a quedar las cejas. Y le damos un puntito de silicona también a las cejas. Venga, lo volteo para que vean cómo va quedando. Y aquí el pompón del gorro. También lo vamos a pegar con un puntito de silicona. Le colocamos un pin navideño con un puntito de silicona. Recuerden, para donde va el ganchito de la barba, a ese mismo lado, le colocamos el pin navideño. Aquí le coloqué unos dos cascabeles del color que tengamos. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una corbatica. A mí me encantó colocarle estos cascabeles porque le dan un detalle hermoso. Lo organizamos. Y le colocamos otro puntito de silicona. Y nos ayudamos con algo para no quemarnos. Al otro lado le hacemos un nudito. Cortamos. Y se los voy a mostrar cómo va quedando o cómo quedó. Lo próximo que tenemos que hacer es ponérselo a nuestra funda. Lo organizamos. Se lo medimos primero. Este detalle que nos quede centradito. Y nos queda un poquito más arribita. Ese es el detalle que a mí más me gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a apoyar con unos alfileres para darle unas puntaditas. Este detalle sí me gusta hacérselo a mano. Entonces, lo colocamos. Con unos alfileres. Y aquí ya terminamos de darle los detalles. Mire qué detalle tan lindo. Ahí está nuestra funda. Y yo sé que les encantó el proyecto. Quiero ver muchas fundas. Muchos forros de sillas. Fácil, rápido y bastante económico. Muy bien. El siguiente tutorial no se lo pierdan porque es la continuación de este. Y es un camino de mesa que nos hace juego con nuestros forros para sillas. Mire qué papá no es tan lindo. Suscríbanse. Denle manito arriba. Me encantó saludarlas y hacer con ustedes este hermoso detalle. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!